El Banco Centroamericano de Integración Económica, comprometido con la sostenibilidad ambiental y consciente del impacto que puedan generar sus operaciones y actividades administrativas en Nicaragua, reunió un total de 30 voluntarios entre colaboradores y sus familiares para reforestar un área de 1.22 hectáreas en la Reserva Natura, ubicada en el kilómetro 54.5 carretera hacia el municipio de Villa El Carmen, en Managua. Los participantes que por tercer año consecutivo realizan esta actividad en Reserva Natura a favor del medio ambiente, plantaron 500 árboles de 11 especies como acetuno, caoba, madroño, genízaro, cedro real, entre otros, para un total de 1.500 árboles en los tres años de reforestación. Las áreas seleccionadas para la siembra se determinaron bajo criterios forestales como el incremento de la masa boscosa para fines de restauración del ecosistema y según las necesidades del ordenamiento del bosque. La Reserva Natura forma parte de un esfuerzo de restauración ecológica del bosque tropical seco en el Pacífico Sur de Nicaragua. Posee una extensión de 434 hectáreas de las cuales 55 conforman dos lagos artificiales que cosechan agua pluvial proveniente de las sierras de Managua y la subcuenca Los Cajones. La actividad del voluntariado del BESIE se efectúa anualmente como parte de las acciones del Sistema de Responsabilidad Ambiental y Social Corporativo para compensar las emisiones de CO2 originadas por el consumo de papel como parte de sus operaciones y va en línea con su estrategia ambiental y social para contribuir con el desarrollo social, la competitividad y la integración regional. Para Noticias 12, Luisa Centeno.